Oración poderosa a San Bartolomé para protección San Bartolomé se levantó cuando el gallo cantó, el pie derecho se calzó, el izquierdo no acertó. San Bartolomé iba por un camino y a Jesucristo se encontró, pies y manos le besó, pies y manos le lavó. Jesucristo preguntó, ¿dónde vas Bartolomé? Señor con usted me iré, a los cielos subiré, a los ángeles veré. Vuelvete Bartolomé a tu casa y a tu mesón, que yo te daré mi don que no se lo he dado a ningún varón. Te daré un don que no se lo he dado a ningún cristiano. En la casa que sea tres veces nombrado, no caerá ni centella ni rayo, ni morirá niño de espanto, ni mujer de parto. Ni hombre sin confesión, ni hombre ni mula en el campo, ni del demonio serás dentado. San Bartolomé apóstol, lanza tu escudo protector alrededor de mí, y protégeme de mi egoísmo y mi indiferencia hacia Dios y mi prójimo. Bendito San Bartolomé, ayúdame a imitarte en todas mis acciones. Concédeme tus gracias para que yo pueda ver y servir a Cristo en los demás, y trabajar para su mayor gloria. Ayúdame a obtener de Dios las gracias y favores que realmente necesito en mis miserias y aflicciones de la vida. Yo aquí invoco tu poderosa intercesión, confiando en la esperanza de que vas a escuchar mis oraciones y obtener para mí esta especial petición que te hago, pues la necesito con urgencia, y con toda mi alma ruego que me la concedas, junto con la gracia de la salvación de mi alma, para vivir y morir como un hijo de Dios, en la dulzura de tu amor y de la felicidad eterna. Amén. Amén.